¿Qué tal? Soy Damian Quintero, campeón del mundo de karate y también soy embajador de la Semana Europea del Deporte 2017. Quiero deciros que el 23 de septiembre vengáis todos a la Plaza de Colón que se va a realizar un evento espectacular, va a haber muchas exhibiciones deportivas de todo tipo, gimnasia, rugby, balonmano, karate por supuesto, así podréis estar activos y disfrutéis. ¡Gracias!